Hola, nada más una duda. Si Judas es el vehículo por el cual Jesús quiso dar a conocer el entendimiento del mecanismo universal, ¿por qué traicionó a Jesús? Porque Jesús se lo pidió. En un momento dado, Jesús encuentra a los discípulos rezando y suelta una carcajada. Los discípulos se enojan y Jesús les dice, a ver, bueno, ¿qué hacen ahí en Cados? Y Judas se levanta en estado de trance y cuando está frente a Jesús, ya no es capaz de verlo a los ojos, pero le dice, yo sí sé quién eres y sé de dónde vienes. Tú perteneces a un reino inmortal. Entonces, en ese momento, Jesús se da cuenta que Judas es a quien él vino a buscar. Lo separa de los otros discípulos, le explica todo el universo y después de que se lo explica, le dice, ahora tú tienes que entregarme para ser torturado y sacrificado por la humanidad. Así yo sacrifico mi ser material y tú, tu prestigio. Entonces, esa es la prueba iniciática que Jesús le pone a Judas después de revelarle el funcionamiento del universo. Referente al video, ¿Quién fue Jesús? Dice, muy interesante, me has hecho pensar mucho y a todo esto, ¿Jesús existió? Si sabes a lo que me refiero. Si sea a lo que te refieres y desde luego que Jesús existió en aquellos tiempos y fue crucificado y existe ahora en su forma más pura, ahora que llega a la humanidad el entendimiento del mecanismo universal. Esa es la verdadera esencia de Jesús, no tanto el hombre clavado a la cruz, sino el entendimiento absoluto del universo. ¿Qué son las auras que nos envuelven y en qué nos afectan? Es un campo energético que te rodea, no sé cómo te afecta. Yo creo que más bien en él se refleja el estado de salud y mental. Eso es lo que yo supongo, no soy experto en auras. ¿Cómo podemos saber que la energía astral regresa al sol cuando el cuerpo muere y no se queda aquí en el planeta transformándose o algo así? Porque carece de la masa que la mantenga unida al planeta, entonces se sublima y regresa al sol, que es donde tiene el hábitat natural. Lo que nos mantiene pegados al planeta es el peso de nuestro cuerpo, es la ley de la gravedad, es la que nos mantiene pegados al planeta. Pero si no tuviéramos peso, no tuviéramos cuerpo, entonces no tendríamos cómo sostenernos en el planeta. Y así es como se da esa extracción. Por eso las almas no pueden permanecer en el planeta porque carecen de un cuerpo que las retenga aquí. Así funciona. Gracias por tu respuesta, amigo. Otra de mis dudas es esta. Si al final del proceso que recordemos recurrencias anteriores a través de déjà vu, quiero decir, si todo desaparece, también deberían desaparecer los recuerdos. Si los recuerdos sobreviven, significa que hay otra capa más allá de la nada. ¿Qué piensas al respecto? Sí, yo pienso, yo había llegado a eso, que como se parte del vacío, entonces no tendría por qué haber ese efecto déjà vu. Pero no, que hay otra capa más allá del infinito, olvídate, eso no existe. El universo no tiene un límite espacial, pero sí temporal. Y se satura el espacio infinito cuando se tocan estas esferas. Entonces, lo que sí no sé es por qué ocurre el déjà vu si se parte de cero. Sin embargo, ocurre. Así es, amigo. Hola, tengo una duda bastante grande. ¿Me podrías explicar cómo es el proceso de formación de supraconciencia a partir de la ruptura del vacío universal? Gracias. Sí, yo he llegado a visualizar que cuando el vacío es absoluto en el universo genera tanta absorción en distintos puntos del espacio infinito que en esos puntos se rompe el vacío. Pero antes de que se rompa, esta absorción, esta contracción, esta compresión genera una especie de materia, que no se le puede decir materia, porque la materia que nosotros conocemos es la mezcla de movimiento absoluto y vacío. Esa es una materia, es una especie de materia, pero es mucho más densa que la materia. Y esa materia todavía se comprime y se prende al rojo vivo y luego se calienta aún mucho más hasta que es la supraconciencia. Todo esto ocurre en una millonésima de segundo. Uno nada más ve hacerse las esferas, no ve esa compresión, no ve esa materia súper densa calentándose al rojo vivo y no ve cómo se forma de repente la esfera, sino nada más ve cómo se forma la esfera y cómo se empieza a expandir. Y espero haber tenido la claridad necesaria. ¿Y cómo saber que somos de la primera generación o en qué generación de entendimiento nos encontramos? Yo sé que esta es la primera generación porque es la primera vez que estoy expandiendo este conocimiento sobre la humanidad. Es la primera vez que tomo conciencia perfecta de la recursividad infinita del universo. Por eso los que me escuchan ahora son la primera generación, son a los que les toca asimilar el primer hit de este conocimiento. Gracias. 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 Gracias.